Saludo con gusto a José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. ¿Qué tal? Bienvenido, José Luis. Gracias por la invitación. Pues bueno, entonces, ¿las manufacturas son la carta fuerte de México para esta renegociación en la Ronda 2.2? Sin lugar a dudas, por el hecho de que además de ser las más cuantiosas, pertenecen a sectores estratégicos para ambos países. La parte automotriz, la fabricación de equipo electrónico, equipo de cómputo, maquinaria, equipo en general, básicamente pertenece a las manufacturas y entonces en ese sentido generan flujos económicos, inversiones, empleo y detrás de ellos está un interés muy relevante de empresas muy sólidas, sobre todo en Estados Unidos, que sin lugar a dudas serán un elemento importante en esta negociación. ¿Cómo se debe jugar esta carta por parte de México? Bueno, lo primero yo creo que ya se ha realizado buscando una alianza con empresarios en Estados Unidos, es decir, que las propias empresas norteamericanas empiecen a hacer un cabildeo muy fuerte en su país para que se vea la relevancia de las manufacturas, al igual que la parte agroindustrial. Los propios gobernadores de Estados Unidos han debido ir reconociendo la relevancia que tiene tener este vínculo industrial entre México y Estados Unidos, que genera sinergias y con ello empleo y consumo a precios más competitivos y en ese sentido me parece que ya se han hecho los primeros pasos. Ok, ¿qué es en los temas que México no debe ceder del sector manufacturero? Bueno, yo creo que en términos generales lo primero es esa pretensión de buscar llevar empleo de México hacia Estados Unidos. México no le ha quitado fuentes de trabajo a los norteamericanos, en realidad ha complementado algunas etapas de la producción en Estados Unidos. Entonces, en ese sentido me parece que sí se tiene que buscar dejar eso de lado. Tampoco le ha quitado inversiones. En realidad, las inversiones que se realizan en nuestro país también son parte de la cadena productiva que en muchas ocasiones comienza en Estados Unidos, integra partes de México y ahí sí hay un tema que seguramente ambas naciones deben de trabajar, es cómo lograr que los insumos intermedios que hoy vienen del Pacífico Asiático puedan generarse en la plataforma de América del Norte. ¿Qué van a buscar Estados Unidos y Canadá del sector manufacturero mexicano? Bueno, yo creo que ahí sí hay dos intereses ligeramente distintos. Estados Unidos, como propietario de grandes empresas que está fabricando en nuestro país, utilizando insumos intermedios de otras regiones del mundo, me parece que lo que tendrá que buscar es cómo tener entre México y Estados Unidos una mejor relación. Canadá ha venido perdiendo cierta fuerza en el sector industrial. Entonces, en ese sentido, me parece que Canadá podría tener el interés de intentar capturar cierta parte del sector automotriz, de la parte de maquinaria y equipo que se fue de la zona canadiense y de la zona de los grandes lagos allá en Michigan, sobre todo en Estados Unidos, para tratar de reintegrar algunos de esos procesos y que en un momento dado se complementen mejor con México. Bien, José Luis, sabemos que en esta ronda todavía es difícil que se vayan cerrando alguna de las 25 mesas, tal vez esto será hasta la ronda 3 en Canadá. Pero, ¿qué podríamos esperar del sector manufacturero en esta segunda ronda? ¿Qué avances? Bueno, yo creo que lo que sí se podría empezar a plantear es, primero, dirimir esas diferencias a las que hacíamos cita al principio. Segundo, sí me parece plantear intereses comunes en sectores como, por ejemplo, el textil, en sectores como, por ejemplo, la industria del cuero, la industria de los juguetes, que ahí me parece que los tres países tienen el interés de tener una plataforma única. De igual manera, ir vislumbrando cuáles van a ser los elementos de diálogo en la parte automotriz, en la parte de cómputo, en la parte de equipo eléctrico y electrónico, que me parece son algunos de los más relevantes y que, sin lugar a dudas, pueden ser los que mayores diferencias puedan llegar a causar. Bien, pues ya veremos qué avances hay con esta carta fuerte y platicaremos más adelante cómo el proceso de esta renegociación en un sector que es clave para nuestro país y también para Estados Unidos y Canadá. Muchas gracias, José Luis. Gracias por la invitación. Gracias, José Luis de la Cruz, quien es director del Instituto para el Desarrollo Industrial.